Esta es Tarma en Semana Santa. Viajamos hasta la provincia de Tarma... ...en la Sierra Central del Perú... ...para vivir su tradicional Semana Santa... ...llena de flores y de mucha fe. También probamos comidas típicas... ...y por supuesto, vivimos la fiesta. Así se vive la Semana Santa en Tarma. Ya estamos en el bus... ...vamos a iniciar nuestro viaje hasta Tarma. Estamos viajando en la agencia La Merced. El viaje va a durar alrededor de 6 horas... ...quizás se extiende más... ...y vamos a ir en la noche... ...para amanecer allá en la madrugada... ...así que vamos a descansar. El boleto costó 80 soles cada uno... ...y en este viaje me está acompañando Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos encaminados a Tarma. Ya llegamos a Tarma, son las 6 de la mañana... ...estamos súper cansados... ...pero listos para vivir esta experiencia... ...de la Semana Santa. ¿Sí o no, Carlos? Sí, totalmente listos. ¿Qué tal? ¿Con hambre todavía? Ahorita no, pero posiblemente más tarde... ...en un buen ratito. Estamos cansados, felizmente hay habitación... ...vamos a poder descansar. Ya nos instalamos en la habitación... ...vamos a descansar un rato... ...y luego salir a comer... ...porque todavía es temprano. ¿Tienes hambre? Todavía sueño. Sueño, sueño hambre más. Ya descansamos un rato... ...para que natarnos mejor... ...y ahora tenemos hambre... ...ya es casi el medio día en Tarma... ...así que vamos a comer al mercado. Yo tengo mucha hambre, ¿tú? Sí, de todas maneras. Caldito pues. Ya estamos en la entrada del mercado... ...y lo primero que uno ve... ...son las flores. Tarma es súper conocida por las flores... ...y esto es algo que se reluce... ...en la Semana Santa... ...porque van a ser alfombras de flores... ...por toda la ciudad. Hay un montón de rosas, gladiolas... ...qué lindas. Ahí vemos, ve las astromelias... ...tenemos la gipsiofilia... ...tenemos el iris... ...y ahorita que van a usar... ...este... ...de gran mayoría para las alfombras... ...tenemos lo que viene a ser el alelí... ...también viene de diversos colores... ...el alelí. Yo estoy aquí... ...12 años... ...pero por la familia, la tradición... ...son 80 años atrás. Sí, y esa tradición lo llevamos... ...un mes de corazón... ...y doy gracias a Dios... ...que estoy en el corazón de Tarma... ...porque es la ciudad de las flores... ...la bella pela de los Andes. Y todas estas flores cultivadas en Tarma... ...porque tiene un clima privilegiado. Lamentablemente hemos llegado tarde al mercado... ...queríamos sopa... ...pero a esta hora ya no venden caldos... ...es usualmente una comida de desayuno... ...pero vamos a comer un menú... ...vamos a buscar un menú... ...pero también quiere un jugo... ...tú, Carlos. Sí. Vamos. A mí me encanta empezar mi mañana con un jugo... ...así que hemos parado en el puesto de Olguita Parian... ...estoy pidiendo un surtido... ...que es un jugo... ...que tiene una mezcla de varias frutas... ...y, Carlos, un jugo de naranja. No hay pierde con un juguito de naranja. Le he echado canela... ...nunca... ...he visto un jugo... ...con canela. No hay pierde con un juguito. Mira, ve... ...en Lima creo que te sirven... ...la chela en este vaso... ...pero acá es jugo de naranja. No hay pierde con este juguito. Para comer hemos parado en el comedor de Nancy... ...hemos pedido patasca... ...y aquí ya nos la sirvieron... ...aquí está la patasquita... ...que es, para los que no saben... ...un caldo de mote... ...o este maíz grande... ...a ver qué tal... ...a mí me encanta la patasca. ¡Mmm! Escúchame... ...está de campeonato esta patasca. Y para la comida... ...uno puede escoger de varias opciones... ...aquí vemos caucao... ...lomo saltado... ...arroz con pollo... ...y tallarines. Yo he pedido un combinado... ...que va a tener un poquito de tres cosas... ...caucao... ...arroz con pollo... ...y los tallarines. Hola Firulais... ...¿qué quieres? ¿Quieres comer? Carlos pidió el arroz con pollo. Está normal. Normal, es tu favorito. ¿No es guau? Pero sí se deja comer tranquilamente. ¿Llenador? Llenador. Ya tenemos aquí el plato combinado... ...tiene tallarín... ...arroz con pollo... ...el pollito... ...papa con crema huancaína... ...la amarilla. Vamos a probarlo. En el mercado siempre se come rico... ...esto costó 8 soles... ...todo, la sopa y el segundo. Ya anocheció en Tarma... ...y hoy miércoles santo... ...va a haber una misa... ...y una procesión en la catedral... ...pero miren en esta... ...en la calle Huancabelica... ...perdón, Huancayo... ...justo afuera del hotel... ...hay una feria... ...y están vendiendo comida... ...y muchas cosas... ...ahorita no creo que nos dé tiempo... ...pero después... ...regresamos para comer algo. Para comer un humito al paso... ...si nos va a dar tiempo. Ya estamos en la Plaza Mayor de Tarma... ...muy bonita con su pileta por supuesto... ...por si acaso tenemos un vídeo... ...completo de lo que se puede hacer... ...en esta ciudad y provincia... ...búsquenlo en el canal... ...y detrás la Catedral de Santana... ...en estos momentos... ...va a empezar una misa... ...de miércoles santo... ...y después habrá una procesión... ...vamos. El Señor esté con ustedes... ...y con tu Espíritu... ...no me esperas... ...habitando... ...y ahora puedes... ...tu iniquidad... ...de miércoles... ...de miércoles... ...de miércoles... ...acaba de salir la procesión... ...de la Catedral de Santa Ana... ...es el Jesús Nazareno... ...cargando la cruz... ...y también va a salir la imagen... ...de la Verónica... ...la mujer que limpió a Jesús... ...cuando estaba cargando la cruz... ...durante el Via Crucis... ...y va a haber un encuentro... ...entre los dos en un momento. ...música... 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 ...de noche es muy típico... ...tomarse un ponchecito... ...de frutos secos... ...y... ...está hecho con leche... ...tiene almendras... ...y otras nueces también... ...mmm... ...se siente la leche... ...las nueces... ...y el azúcar por supuesto... ...riquísimo... ...tiene canelita también... ...música... ...que se me antojó... ...vamos a pedir un platito... ...un tazón... ...ya llegó el caldito de gallina... ...el huevito... ...fideo... ...voy a echarle cebolla... ...nunca le he echado cebolla... ...eh... ...a un caldo... ...pero... ...me suena interesante... ...también esto... ...y... ...el limoncito... ...mmm... ...le han echado... ...aquión... ...jengibre... ...muy rico... ...muy rico... ...mmm... ...a ver... ...vamos a ver... ...caldito... ...escúchame... ...es revivido... ...mmm... ...buena eso... ...que rica estuvo la sopa... ...con esto terminamos... ...este miércoles santo... ...mañana... ...hay más... ...en el jueves santo... ...que tal... ...bacán... ...bacán... ...el primer día... ...así que nada... ...esto sigue... ...y va a seguir... ...que tal... ...otro día en Tarma... ...hoy es jueves santo... ...y las actividades... ...emiezan un poco tarde... ...por eso... ...dedicamos la mañana... ...a trabajar... ...aquí estoy con Carlos... ...¿qué tal? ¿qué tal? ...mucho frío... ...frío ¿no? ...sí hace frío en Tarma... ...y estamos en un nuevo hotel... ...¿por qué? ...porque el hotel... ...donde estuvimos... ...el primer día... ...ya no tenía cuartos... ...así que cuando vengan... ...o cuando planeen... ...venir a Tarma... ...segúrense... ...de reservar... ...o hacer sus planes... ...con tiempo... ...para que no pasen... ...por lo mismo... ...y también tomen en cuenta... ...que los precios... ...suben mucho... ...por ejemplo... ...esta habitación... ...nos costó... ...110 soles... ...en la noche... ...pero usualmente... ...cuesta mitad de precio... ...por las fiestas... ...suben de precio... ...aquí se pone una feria... ...donde venden... ...todo tipo de comida... ...hay de todo... ...desde pollo... ...hay panes... ...hay refrescos... ...hay... ...trucha... ...y eso es lo que estoy pensando... ...en comer... ...por la Semana Santa... ...trucha... ...vamos a buscarla... ...guau... ...que rico se ve... ...que tal truchita... ...miren... ...vamos a probarla... ...ya... ...viene la trucha con... ...maíz... ...ensalada... ...papa... ...para probar un poquito... ...de arroz... ...y la trucha... ...rico... ...rico... ...bueno bonito... ...barato... ...vamos a echarle... ...un poquito de ají... ...a ver... ...para probar... ...el ajícito... ...de la seño... Carlos pidió... ...la trucha... ...el chicharrón de trucha... ...que es... ...trucha empanizada... ...y frita... ...básicamente... ...seño... ...de campeonato su comida... ...que rica... ...estaba esa trucha... ...de verdad... ...pero ahora sí... ...vámonos... ...para la iglesia... ...a diferencia... ...de ayer... ...como pueden ver... ...hay mucha... ...más... ...gente... ...ya están cerrados... ...ya las calles... ...ya es jueves santo... ...y la gente... ...ya está de vacaciones... ...o es feriado... ...más bien... ...y... ...están llegando... ...a todos lados... ...no Carlos... ...más gente que ayer... ...no... ...sí... ...más gente que ayer... ...esto va a estar muy interesante... ...en la misa... ...de este jueves santo... ...se conmemora... ...la última cena... ...de Jesús... ...con sus doce apóstoles... ...por eso... ...dentro de la iglesia... ...en el altar mayor... ...van a ver a doce hombres... ...a quienes les van a lavar los pies... ...también en este día... ...se conmemora... ...la institución... ...de la eucaristía... ...por eso... ...van a ver... ...de una forma muy especial... ...que la gente... ...va a tomar la hostia... ...ese es el cuerpo... ...y sangre... ...de Cristo... ...y por eso... ...es algo... ...muy importante... ...en este día... ...también... ...se va a recordar... ...la oración... ...de Jesús... ...la que conocemos... ...como el Padre Nuestro... ...que se hizo... ...un día antes... ...de que... ...Jesús... ...fuera crucificado... ...y luego... ...va a salir la procesión... ...la procesión estaba yendo... ...bien bonita... ...estaba andando... ...con mucha fe... ...y todo... ...hasta que se quedó atracada... ...en un cable de luz... ...el anda... ...se quedó atracada... ...una de las ramitas de arriba... ...pero se solucionó... ...como después de 15 minutos... ...sarjeron un palo... ...y ahora se va a ayudar... ...que no vuelva a suceder... ...ahora... ...vamos a tratar de ir... ...a Acobamba... ...que es otro poblado... ...muy tradicional... ...aquí... ...en la provincia de Tarma... ...donde también hacen... ...celebraciones de la Semana Santa... ...muy especiales... ...y también va a haber una procesión... ...vamos a tratar de agarrar un colectivo... ...a esta hora... ...y pues siempre hidratados... ...con la botella de Viaje Shop. Ya acabamos de llegar a Acobamba... ...el colectivo desde Tarma... ...nos costó tres soles cada uno... ...y se escucha la procesión... ...vamos a ver cómo está. Hemos podido interceptar la procesión... ...enfrente el Cristo de la Agonía... ...y detrás... ...la Virgen Dolorosa... ...y algo muy interesante... ...que me gustó... ...es la vestimenta... ...de las personas... ...que cargan las andas... ...tienen ponchos... ...algo más tradicional... ...del Perú... ...así que muy interesante... Acobamba se caracteriza... ...por ser un pueblito... ...más tradicional... ...y también se caracteriza... ...por sus fiestas... ...ahorita hay una procesión... ...pero también tienen fiestas... ...muy vistosas... ...con fuegos artificiales... ...castillones... ...eso vamos a verlo... ...los próximos días... ...incluso el sábado... ...el sábado... ...van a tener la fiesta... ...de la media naranja... ...que es una fiesta... ...que en parte sirve... ...para los solteros... ...para buscar su media naranja... ...así que eso va a estar... ...muy interesante. Aquí en Acobamba... ...también por supuesto... ...hay puestitos... ...que venden comida... ...y bebidas... ...Carlos ha pedido un tecito... ...¿no?... ...¿se te antojó?... ...es un frío de la patada... ...y este tecito... ...te va a mantener... ...calientito... ...y yo... ...con mi agüita... ...agüita... ...pero ya... ...ahora... ...nos vamos... ...de regreso a... ...Tarma... ...y regresaremos... ...mañana... ...probablemente aquí. Buenos días... ...otro día más... ...es Viernes Santo... ...y se que conmemora... ...la crucifixión de Jesús... ...y estamos haciendo un tour... ...que nos va a llevar... ...a diferentes pueblitos... ...con diferentes tradiciones... ...muchas relacionadas con comida... ...estamos cansados... ...pero... ...listos ¿no? Nuestra primera parada... ...es el Mirador de Carhuacatac... ...desde aquí... ...se puede ver... ...toda la ciudad de Tarma... ...hemos llegado a Tarma Tambo... ...y la provincia de Tarma... ...es conocida por... ...la cultivación de flores... ...y aquí... ...ya se está viendo... ...la preparación... ...de los arcos... ...que van a estar en la procesión... ...de hoy Viernes Santo... ...¿cuántos se demoran... ...en hacer cada arco? Una hora y media... ...hora y media hacer cada... ...¿y cuántos arcos van a hacer? Vamos a hacer cuatro... ¡Llegó todo listo! 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 Hacen unos arcos gigantes... ...por donde pasa la procesión... ...y además van a ver alfombras... ...otra tradición... ...muy interesante aquí... ...es que hacen... ...los siete chupes... ...obviamente sin carne... ...los chupes... ...o sea sopas... ...que van a estar sirviendo... ...para todos... ...en este día de Viernes Santo... ...que no se puede comer carne... ...este tour... ...que lo estamos haciendo... ...con Max Aventura... ...sitios arqueológicos... ...por ejemplo están yendo a Tarmatambo... ...que nosotros ya grabamos... ...en un video pasado antes... ...y lo pueden encontrar... ...así que vamos a quedarnos... ...a explorar más... ...de la ciudad ahora. No sé cuántos estacalones subimos... ...pero ya estamos aquí... ...con los perritos... ...en la plaza principal de Tarmatambo... ...el tour se ha ido... ...al centro arqueológico de Tarmatambo... ...que está allá arriba en el cerro... ...nosotros ya lo hicimos en el pasado... ...por eso nos quedamos aquí... ...explorando un poco más... ...soy tu amigo... ...no pasa nada... ...piensan... ...piensan que los estamos invadiendo... ...no creo... ...a ver... ...si lo empiezo a acariciar... ...normal... ...amigo... ...ven... ...viste... ...ya... ...calme la fiera... ...¿cómo estás? ...¿qué tal? ...no más venimos de visita... ...no venimos a robarte nada... ...ya sé... ...y estás frustrado... ...después vamos a bajar... ...para probar las siete sopas... ...los siete chupes... ...que es lo tradicional... ...en el Viernes Santo... ...aquí en Tarmatambo... ...hacen siete sopas diferentes... ...sin carne obviamente... ...gracias... ...te dan platitos... ...para que puedas probar... ...las siete sopas... ...que las han preparado... ...diferentes familias... ...se ven ricas... ...eh... ...primero vamos a probar... ...la sopa de calabaza... ...esta es la sopa de calabaza... ...tiene... ...papa... ...calabaza... ...queso... ...leche... ...el aderezo... ...muña... ...cuacatay... ...y... ...con ají amarillo... ...aquí está la calabaza... ...parecía papa... ...vamos a probarla... ...mmm... ...que madre... ...riquísimo... ...carlo... ...que rico... ...reco no... ...esta sopita se llama... ...supita de habas... ...lleva queso... ...leche... ...habas... ...papa... ...sal... ...a su gusto... ...y alguna gruesa... ...ahí está... ...sí... ...hemos tenido que decir... ...que nos sirve más poquito... ...porque sirven un montón... ...y nos vamos a llegar a las siete... ...rico... ...todas están ricas... ...a ver ahora... ...voy a probar la de yuquito... ...no soy tan amante de lo yuquito... ...pero está rica... ...qué dice... Buenos días... ...nosotros hemos preparado... ...el chupe de... ...coxuro... ...que son... ...algas... ...que crece aquí... ...en las alturas de Tarmatama... ...en las épocas de lluvia... ...en los pozos... ...y esto es... ...según los estudios que han hecho... ...esto... ...esto es el cuchuro... ...y según los estudios que han hecho... ...contiene bastante calcio... ...ahí tiene su queso... ...su leche... ...con su papita es este... ...ahora toca... ...la sopa de cuchuro... ...que tiene mucho calcio... ...dijo ¿no? ...mucho calcio... ...para los dientes... ...a ver... ...vamos a probarlo... ...está rico... ...casi puro caldo... ...casi... ...ahí está... ...ahí está... ...este es de zapallo ¿no? ...de zapallo... ...papa... ...adrezo... ...nada más... ...leche... ...leche, queso... ...perfecto... ...ya esta es la última sopa... ...porque los otros dos platos... ...van a ser postres... ...esta es la sopa de zapallo... ...el chupe de zapallo... ...mis favoritos han sido... ...los de calabaza... ...y de zapallo hasta ahora... ...este arroz con leche... ...está riquísimo... ...me es más como una bebida... ...es líquida... ...más líquida... ...que espesa... ...como la tradicional... ...está riquísima... ...ya este es el último... ...es la conserva de durazno... ...el duraznito está bien suavecito... ...porque lo han estado hirviendo... ...por mucho tiempo... ...muy buena experiencia... ...venir aquí... ...a... ...Tarmatama... ...para... ...los siete chupes... ...¿y ahora a dónde nos vamos maestro? A Huaricolca... ...y ahora nos vamos a Huaricolca... ...ahora hemos llegado a Huaricolca... ...hay un campeonato de fútbol... ...de mujeres en polleras... ...muy interesante... ¿Qué tal Carlos? Sí, es un espectáculo... ...hay que disfrutarlo... ...aquí también hemos venido... ...para ver un campeonato... ...de atrapa tu cuchi... ...cuchi significa chancho... ...o puerco... ...en quechua... ...y básicamente... ...acitan al puerco... ...y lo tienen que atrapar... ...y quien lo atrape... ...se gana un premio... ...estamos a más altura aquí... ...por eso se te va un poco... ...el aire... ...en quechua... ...vamos a comprar... ...comer una papita rellena... ...hay un montón de comida... ...aquí hay... ...cuy... ...hay pachamanca... ...a ver... Mmm... ...un poco fría pero rico... ...he comprado humita... ...dos por un sol... ...a ver... ...¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encanta el humita. Ya están... ...preparando las alfombras... ...para la procesión de esta noche... ...de viernes santo... ...lo interesante son los arcos... ...miren... ...hay arcos... ...por todo alrededor de la plaza... ...y otras calles incluso... ...y son hechas de flores... ...por aquí debajo... ...va a pasar la procesión... ...todas las alfombras... ...son hechas... ...por... ...poblados... ...organizaciones... ...que están... ...en toda la provincia de Tarma... ...y están hechas... ...completamente de flores... ...miren... Para hacer los arcos... ...lo hacemos el mismo... ...atramatambo... ...y nos toma un promedio... ...de tres horas... ...aparte una hora... ...que hacemos el dibujo... ...y la parte que es... ...tendido a la fuerza... ...ya anocheció... ...y hay muchísima... ...muchísima gente... ...aquí en Tarma... ...hay partes... ...donde ni se puede caminar... ...Carlos... ...ha ido a comer... ...un caldo de gallina... ...así que lo voy a ir a alcanzar... ...buenas... ...buenas... ...así que... ...vamos a darle su curso... ...acá... ...bien concentrado... ...ya estamos frente... ...a la Catedral de Santa Ana... ...donde se va a llevar a cabo... ...la solemne liturgia... ...por el Viernes Santo... ...muchas personas... ...quieren ingresar... ...para... ...conmemorar... ...la pasión... ...muerte... ...y sepultura... ...de Jesús... ...después de esto... ...habrá una procesión... ...pero esta ceremonia... ...va a ser muy emocionante... ...es cuando van a sacar... ...a Cristo de la Cruz... ...y lo van a poner... ...en el anda... ...que lo llevará en procesión... ...tienen mucha fe... ...y mucha devoción... ...hacia el Señor... ...no... ...y se ve... ...en los momentos... ...de las procesiones... ...en las misas... ...en las celebraciones... ...el recogimiento... ...de la gente... ...con esto te alivia... ...te da... ...esa... ...esa emoción... ...la fuerza... ...para salir adelante... ...en todo este camino... ...que nos... ...que nos ha dado el Señor... ...esto es importante... ...y con la fe... ...que nosotros... ...prodigamos acá... ...en todos los hermanos... ...salimos adelante... ...en toda esta... ...ya terminó la misa... ...y en cualquier momento... ...sale la procesión... ...del Señor... ...del Santo Sepulcro... ...y detrás de Cristo... ...la Virgen Dolorosa... ...una imagen... ...muy triste... ...porque acaba de perder... ...a su hijo... ...siento ilusión... ...tengo agradecimiento... ...y dolor a la vez... ...es algo que no se puede... ...explicar... ...pero... ...si... ...debemos cambiar... ...nuestras actitudes... ...me emociono de verlo... ...y... ...deber de que... ...pensar... ...como... ...ha sufrido él... ...por nosotros... ...por toda la humanidad... La procesión... ...va a seguir su camino... ...hasta la madrugada... ...pero quiero que vean... ...como todo el esfuerzo... ...de las alfombras... ...queda al final... ...así... ...en nada... ...ya es pasada... ...la medianoche... ...y nos ha dado hambre... ...así que vamos a ir a comer algo... ...¿tienes hambre tú también, Carlos? Sí... ...vamos, vamos... ...hemos pedido unos picarones... ...a ver qué tal están... ...se ven... ...tienen buena pinta, eh... ...está bien crocante... ...creo que la frito... ...como cinco veces... ...de la balda... ...que vamos a hacer... ...una ploda... ...yo me he pedido el ponchecito... ...que está riquísimo... ...riquísimo... ...he pedido un bizcochuelo... ...se ve rico... ...bien rico... ...pero bien seco... ...necesito como líquido... ...ya comimos rico... ...y terminamos este día... ...por si acaso... ...si ustedes vienen... ...en plan de fiesta... ...también hay varias discotecas... ...bares aquí en Tarma... ...donde pueden... ...salir de noche... ...nosotros vamos a descansar... ...estás cansado tú también, no? Sí... ...y miren cómo ha quedado... ...la plaza... ...ya no están las alfombras... ...pero sí los arcos... ...nos vemos mañana... ...que vamos a ir a Acobamba... ...que mañana sí es... ...la verdadera fiesta patronal... ...en ese poblado. Sábado Santo... ...Sábado de Gloria... ...en Tarma... ...otro día más... ...hoy es un día de reflexión... ...por supuesto... ...que Jesús... ...ha fallecido... ...pero... ...hay lugares... ...como Acobamba... ...donde se hace una fiesta... ...una víspera a su resurrección... ...entonces... ...esta noche... ...va a haber... ...una tremenda fiesta... ...en Acobamba... ...un lugar muy conocido... ...aquí en la provincia de Tarma... ...vamos para allá. Ya llegamos a Acobamba... ...y ya se ven los arreglos... ...de la celebración... ...de la media naranja... ...está haciendo más frío... ...aquí se hay que... ...abrigarnos... ...se ultiman los detalles... ...de cada media naranja... ...que son estructuras... ...sostenidas por cuatro columnas... ...metálicas... ...tienen tela alrededor... ...y en la parte alta... ...hay una especie de cúpula... ...de ahí viene el nombre... ...de media naranja... ...cada media naranja... ...es construida por el caporal... ...o mayordomo... ...que es el organizador de la fiesta... ...pero ahora vamos a comer algo... ...para estar listos... ...para la gran fiesta. Esta es la sopa verde... ...clásica... ...de aquí... ...y... ...está blanca... ...pero se le echa... ...lo verdecito... ...que tiene... ...que guacatá... ...y que más tendrá... ...muña... ...muña... ...me quiero agarrarme... ...me recuerda... ...me recuerda la sopa... ...que soy mi abuelita... ...un cafecito... ...pasadista con mi tachanguita... ...o un panqueque... ...le dicen panqueque... ...nosotros decimos panqueque... ...nosotros decimos panqueque... ...pero en Lima dicen cachanga... ...que tal... ...está delicioso... ...está delicioso... ...está rico... ...está recomendable... ...el chocolate tiene... ...para llevar... ...el panquequito... ...que te hicieron antojar... ...que tal... ...huele bien... ...sí... ...buena... ...esta sopa verde... ...estaba genial... ...costó 8 soles... ...carlo... ...su cafecito... ...y su panqueque... ...y un sol cada uno... ...buenazo... ...el cielo... ...de la tierra... En la misa de este sábado santo... ...se conmemora... ...la vigilia pascual... ...eso quiere decir... ...que ya están... ...conmemorando... ...la resurrección de Jesús... ...oficialmente... ...por eso después de la misa... ...va a empezar la fiesta... ...van a venir las bandas... ...y va a empezar... ...la pachanga... ...en estos momentos... ...estamos en la entrada... ...de las bandas... ...cada caporal... ...está llevando... ...su propia banda... ...para que empiece... ...la pachanga... ...en la plaza... ...uy... ...acá es hermoso... ...la tradición... ...de cada cubamba... ...es hermoso... ...y nos reduce... ...está llevando... ...ische... ...an líder... ...en esa figura,... ...cordó... ...laü... ...laower... ...ma instantáte... ...lau... ...lau... Las bandas están desfilando por todo el poblado de Acobampa, están en la plaza central, hay por todos lados, pero es genial, hacen su entrada de una forma muy especial. Aún faltan unas horas para el domingo de resurrección, pero técnicamente Jesús no se dio en Jerusalén, así que ya es Pascua, así que podemos comer carne. Está riquísimo, me tocó puro hueso. Que vengan a Acobampa en estas fechas para que disfruten, hermoso que es. Hay que celebrar la resurrección de Jesús con calientito. Después de la pandemia, esta es vida, si no la goces, ya fuiste. ¡Salud! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por primera vez han venido y me gusta eso, porque han venido mis amigos, compartan esta tradición que es toda su casa. ¡Claro! ¡11 años de amistad! ¡11 años de amistad! ¡Salud! 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 Pero ¿por qué esta celebración se llama la fiesta de la media naranja? Tiene más o menos unas ocho o diez décadas atrás y se inicia porque existe la necesidad de proteger el anda de la lluvia. Se hace inicialmente cuatro palos de eucalipto y un techo para proteger. Posteriormente, el señor Enrique Yip diseña la primera media naranja, una cúpula, en realidad es el homenaje a la cúpula de San Pedro, un signo de la cristiandad, y se hace a través de palos de Kiswar. Es un palo muy flexible y se logra hacer esto, se cubre por fuera y al interior se ponen sábanas muy blancas adornadas con flores naturales. Esto ha evolucionado a flores artificiales y las columnas que eran inicialmente de eucalipto ahora son hechas de metal y al interior se han iluminado con una serie de focos y con lo que le da ahora la imagen actual de la media naranja. ¿Y qué hay sobre la leyenda de que la fiesta de la media naranja es para buscar una pareja, literalmente una media naranja? Bueno, en general la fiesta empieza con la media naranja, las procesiones y a la vez hay el baile popular y en ella naturalmente van a surgir parejas y amores, pues que son lo que habitualmente sirve para mantener toda la sociedad, el pueblo en general, el devenir del pueblo. Acá lo que me gusta es que la fiesta está bien organizado, más que nada la banda y el castillo. Ahora están empezando los castillones. Acá lo que estoy hermosin. Acá lo que Steph��. Los Juegos Artificiales y los Castillones espectaculares. Chicarlo con miedo. Bravazo, bravazo. Si no fuera por... Si no fuera por... bueno, el pequeño incidente que pasó. Le cayó, le cayó un... Cayó, cayó, cayó un... Un cuento salió volando, pero después por lo demás... Qué chévere. Lo máximo. ¡Genial! Vengan a Cobampas y pueden ir para Semana Santa. Ya nos vamos a Tarma porque mañana nos espera una procesión a las 5 de la madrugada. Ya son casi las 2. A ver si podemos dormir un poquito para no estar como zombies. Vámonos. Estas combis, estas vans te llevan hasta el centro de Tarma. Después de la fiesta van a estar toda la noche por si vienes. Aún con sueño, pero sí pudimos dormir un ratito. Pero ya empezaron a sonar las campanas. Por la misa y procesión de resurrección. ¿Con sueño, Carlos? Sí, con mucho frío. Frío, ¿no? Esta es la cumbre del frío. Aquí hace mucho frío. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos. Los arreglos florales y los arcos de nuevo para la procesión. Hoy las alfombras resaltan mucho más. Como pueden ver tienen relieve. Son verdaderas obras de arte. Todas las alfombras alrededor están mucho más trabajadas. Le ponen más flores. Le ponen relieve. Y qué pena que se van a destruir en pocos segundos. Ya terminó la música y hay mucho júbelo por la resurrección de Jesús aquí en Tarma. La procesión ya sale en cualquier momento. LaNING ANDERSON La Aplausos Las celebraciones de este domingo de resurrección van a continuar todo el día. Por ejemplo, en los poblados de la provincia de Tarma van a estar regalando comida. Por ejemplo, patasca, pachamanca. Pero como nosotros nos tenemos que ir, vamos a comer aquí. Que también están dando comida, pero la venden. He pedido la clásica patasca y por supuesto ya se puede comer la carne porque Jesús ha resucitado. Y lo hierven por mucho tiempo. Le tengo que poner verduritas para que sepa mejor. Esta sopa me encanta, me hace recordar mucho a mi abuelita y es muy típica de la Sierra Central del Perú. Un poquito de rocoto y limoncito. Vamos a mezclarla, mezclarla. Un poquito de carne. Está buenazo señora, rico. El sabor de la carne se concentra porque se hierve por mucho tiempo. Carlos, ¿no tienes hambre? Nada, ayer hemos comido bastante y con la misma nos fuimos a dormir y nos hemos despertado en la madrugada. Así que nada. Un sueño más que nada. Es un té y directo a mi cama. El sobre se acabó. Nosotros ya estamos listos para irnos pero como les conté la fiesta continúa. Están bailando chumbinada en estos momentos. Nosotros ya no vamos para Lima pero hay muchas cosas más para hacer en Semana Santa aquí en Tarma. Si quieres saber más visita en elteviaje.com barra Semana Santa en Tarma. Nos vemos en otro video. Chao.